Hola, buenas noches, mi nombre es Luis Jiménez y en esta oportunidad vengo a exponerles un poco sobre lo que es la importancia de la lectura y la redacción dentro de la comunicación escrita en la asignatura redacción. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas principales, que es la importancia de la lectura. La importancia de la lectura, como todos sabemos, es un hábito de la comunicación, ¿verdad? Que ella nos va a permitir a nosotros desenvolvernos y desarrollar lo que son los pensamientos cognitivos e interrogativos, ¿verdad? E interactivos, dentro, ¿verdad? De lo que es cualquier material de apoyo para nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. En este caso podemos decir que es interactivo a cualquier lector, ¿verdad? Leer permite construir con facilidad los nuevos conocimientos del ser humano y ayuda al desarrollo del perfeccionamiento, lo que es el lenguaje. Esto nos puede ayudar a tener una mejor expresión oral, a tener un lenguaje un poco más fluido, con facilidad para exponer esos propios pensamientos de nosotros, ¿verdad? Que esto va a generar unas mejores capacidades del pensamiento. En otro punto tenemos lo que es, en otro punto tenemos lo que es, las razones por las que la lectura son importantes para todos. En este caso podemos decir que una de las razones principales nos ayuda a lo que es la comprensión, la comprensión del texto, nos mejora lo que es la parte de la gramática, el vocabulario y la escritura, ¿verdad? Por otro punto podemos mencionar que también facilita lo que es una buena comunicación al momento de nosotros entablar una conversación con otra persona o al momento del ejercicio de nuestra profesión como futuro abogado. Esto hace que también podamos sentirnos un poco más activos, ¿verdad? para tener una, como lo dije anteriormente, una mayor fluidez en el proceso comunicativo con otra persona. Podemos concentrarnos un poco más al momento de nosotros poder impartir una conversación. Entonces cada uno de estos nos ayuda. No, no. Es un proceso al momento de nosotros adquirir cualquier, o entablar cualquier conversación. O sea, es importante la lectura. Por otro punto vamos a hablar un poco sobre lo que es la redacción dentro de la comunicación escrita, como ustedes lo pueden ver. La comunicación escrita es uno de estos métodos más utilizados por el hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr transmitir cada conocimiento, cada idea, cada pensamiento, ¿verdad? Esto que ayuda a acotar lo que es la mayor comunicación escrita, ¿verdad? Esto posibilita que las personas puedan ser más expresivas, ¿verdad? Y aumente esa complejidad gramatical que es la mejora del léxico y la sintáctica. Entonces recuerden que como nosotros vamos a ser abogados y estamos en ese camino de la construcción, ¿verdad? En nuestra profesión, tenemos que tener un buen léxico al momento de expresarnos con una o más personas a nuestro alrededor. Esa comunicación escrita logra diferenciarse de una u otra, ¿verdad? Al mismo tiempo y en el mismo espacio en que nosotros vayamos, ¿verdad? Haciendo esa práctica profesional. Dentro de esta, cabe destacar que se encuentra en nuestra siguiente diapositiva, podemos ver lo que son las ventajas y las desventajas. Podemos nombrar alguna de las ventajas que es la comunicación escrita. Esta tiene por permanencia, ¿verdad? Lo que es la reflexión antes de escribir, la cual se registra esta información que es una fuente de consulta. En las desventajas podemos mencionar que no hay una retroalimentación inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber una interpretación equívoca del mensaje o baja el nivel de interdependencia en la cual esto fomenta un aislamiento. Dentro de las mismas podemos mencionar lo que son las características de la comunicación escrita. Esta, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de lo que es la claridad. La claridad nos menciona lo que es la claridad, la cortesía, la naturalidad, la precisión y la síntesis. Son cada una de estas características que nos menciona al estar lo que es la comunicación escrita. Por otro punto, pasando a otro punto, tenemos los errores más frecuentes, ¿verdad? en la comunicación oral y escrita. Lo coloqué de esta forma para que se pueda diferenciar en cada uno de estos. En mi lámina de apoyo podemos ver lo que es la comunicación oral. La comunicación oral se clasifica en el vocabulario, los errores de la pronunciación, ¿verdad? El uso de las muletillas, la inseguridad, la falta de expresión mímica y el tono de voz. Tenemos la comunicación escrita, ¿verdad? Lo cual están las ideas desorganizadas, la falta de coherencia, las repeticiones y la redundancia, los errores gramaticales y la falta de ortografía. En la redacción puedo decir que la redacción proviene del latín redigir y a su significado es poner un orden para poder organizar, ¿verdad? Esa redacción, esto podría ser descrita como un acto de poner en el orden de ideas, ¿de quién? Del pensamiento, las sensaciones o las experiencias de una persona, las experiencias vividas de una persona al momento de la redacción. Los estilos de redacción, en los estilos de redacción podemos mencionar el literario, el familiar y los diplomáticos. Lo cual, el literario, entre los literarios tenemos lo que es entre los prosistas, los poetas, con motivo de su provisión es efectiva. En la familiar tenemos las características de las relaciones interparientes, ¿verdad? Entre los parientes, los familiares y la parte diplomática que es la práctica de los diversos estados, ¿verdad? y sus respectivos representantes en un amplio contenido de forma protocolar. Seguidamente, contamos con la parte científica, oficial y comercial. En la parte oficial se emplean los diferentes departamentos gubernamentales, en lo científico el problema del orden científico y en lo comercial es en el que se devuelven, se desenvuelven esas personas o entidades que se dedican a tales actividades. Sin más que hacer referencia a esta exposición, espero que les haya servido de gran ayuda para complementar su conocimiento en esta magnífica carrera como es el estudio del derecho. Gracias por su atención, espero que tengan una feliz noche.